Hola que tal les saluda Lucas Vader, bienvenidos a un nuevo video, esta vez les voy a enseñar el menú principal de Soul Calibur, o mejor dicho el menú de selección de personajes de Soul Calibur Así es como se miran, así es como están todos los personajes, incluyendo los de DLC, los personajes invitaros Y bueno, empezaremos a mostrarles los diferentes colores, porque en una entrevista que le hicieron a Motohiro Okubo Dijo de que, porque no tenían un segundo traje secundario, solamente era el mismo traje pintado de un diferente color Dijo de que con el creador de personajes, nosotros teníamos la habilidad y la libertad de poder vestir a un personaje como nosotros quisiéramos Y ese básicamente sería nuestro, podríamos decir, segundo o tercero o cuarto traje secundario para nuestros personajes Inferno, aquí solamente vemos que tiene dos colores, este rojo flameante que es el con el que se le conoce Y este azul flameante Ay, porque siempre tiene que ser azul Seguimos con Zip Frick, este es el color principal con el que lo conocemos Este es el segundo color alterno Tercer color alternativo Me gusta este rojo Y cuarto color alternativo Como dato curioso, antes de las últimas actualizaciones del juego Todos los personajes solamente venían con dos colores El primero y el segundo Después de la... Creo que la segunda actualización del... Segundo paquete de trajes fue que ya vino ya esta... Actualización Donde ya metieron los dos nuevos colores O sea, haciendo los tres y cuatro para la mayoría de personajes Me gustaría si en los comentarios Si alguien tiene el juego, si me puede corregir No sé si sea... No sé si puedo, si puedo yo estar equivocado Nightmare Uno de los antagonistas y uno de los personajes Bueno, podemos decirlo, aunque más queridos de la saga Es más El logo de Proyecto Soul O Proyecto Alma Que es el encargado de diseñar este juego De la... De la compañía Nanko Tienen como... Tienen como símbolo A Nightmare Aswell El nuevo villano Y el que... Lo han puesto como el que ha estado manipulando los hilos del destino de todos los personajes Como es un debut de la serie Nos han introducido a este personaje Ivy Desde Soul Calibur 1 Y no ha faltado en ninguno Ha estado desde el 1 hasta el 5 Soul Edge no estuvo Más que todo porque Como les digo Fue introducida desde Soul Calibur Y déjenme decirles Si no está Ivy No es Soul Calibur Ivy es la vixen de este juego Astarok ha estado sin faltar desde Soul Calibur 2 Desde que hizo su debut En ese juego Sofitia Sofitia Estos son los colores principales de Sofitia Azul y blanco Con detalles en dorado Este es su segundo Color de su traje Aquí tenemos al tercero Y con esos ojos amarillos Y esa tonalidad de rojo De vino De café O de marrón Podríamos decirle que Están Están lo que es Este Dando claridad a parte de la historia Donde un fragmento de Soul Edge Se le ha incrustado en el pecho Ese es su cuarto color Tenemos a Maxi Maxi no ha faltado desde su debut Desde el primer Soul Calibur Y Maxi bien no ha reemplazado Al personaje de Lee Long Que era el de los nunchakus En Soul Edge Aunque Lee Long Hizo una Una aparición En Soul Calibur 3 Aunque un poco cambiaron Aquí tenemos a Shang-Wa Que también desde Soul Calibur 1 Hace su aparición En Soul Calibur 5 Solo es mencionada Aparece junto En la imagen Donde aparece junto Con su hija Que es la que La viene a reemplazar En ese juego Este me recuerda un poco A su traje de Soul Calibur 2 Yoshimitsu Yoshimitsu Sinceramente no más recuerdo Pues déjame en los comentarios Si Yoshimitsu está desde el primer Soul Calibur Sinceramente el primero no lo jugué Porque Ese más que todo salió Para Arcade Y para Dreamcast en aquel entonces Estamos viendo Estamos viendo los diferentes colores De El lendado El diseño De Yoshimitsu Que por cierto También personaje De la saga De Tekken Prepárense porque Aquí les anuncio Que voy a hacer También un gameplay De Tekken Siete Kilik Estuvo presente Inclusive en Soul Calibur 5 Aunque Soul Calibur 5 No me gustó Lo que hicieron con él Lo convirtieron en un Edge Master Y no Eso es lo más El Soul Calibur 5 No solamente tiene Ni uno Ni dos Sino que tres Edge Masters Vemos todos los niveles De colores Aquí vemos El rival De Kilik En este juego Así lo han Así lo han Introducido Vemos un diferente Colores Uh Me gusta este Este color Me gusta Aquí lo tenemos Sin el parche Cervantes Star es de Soul Edge No ha faltado En ningún juego Y Uff Quienes puedan utilizar A Cervantes Tengan mucho cuidado Porque Cervantes Este es Bastante Peligroso En las manos De un jugador Habilidoso Es letal Vamos con Tira Desde que hizo su debut En Soul Calibur 3 No ha faltado Estaba en 3 4 4 5 Y ahora Ya tenemos Como DLC En Soul Calibur 6 Estuvo a punto De estar Desde un principio En el juego Pero lamentablemente Cuando el productor Decidió incluirla El juego ya estaba Casi terminado Así que la Tuvieron que dejar Como DLC Taki Taki Gerard Terrivia Del juego The Witcher 3 El primer personaje Invitado De esta saga Y solamente Tiene dos colores Así como Inferno Por cierto Me gusta El color De segundo De segundo Color de su traje Mitsurugi Mitsurugi Uno de los favoritos Principal rojo Tenemos ahora Su armadura En azul Ok Como un dato curioso Y posiblemente Muchos no lo conozcan El personaje Mitsurugi En algunos países Es cambiado A Arthur Aunque su estilo De pelea Se mantiene Más que todo Es por En ciertos países Todavía Tienen un poco De resentimiento Hacia Japón Y más que todo Hacia los guerreros Samuráis Por eso Del cambio Un dato curioso Por si no lo sabían Talen Finalmente Hace su regreso Triunfal En Soul Calibur 6 No la Soul Calibur 5 No estuvo Los fans Estuvieron decepcionados De que no estuviera Y nuevamente La tenemos De regreso Me suelpen Me gustó Ese color Todo eso Se han minado Otra vez Haciendo su regreso Triunfal No la vimos En Soul Calibur 5 Lamentablemente Pero la tenemos De regreso El segundo color Recuerda un poco Más A un tono Que ya tenía El Soul Calibur 3 Ok Cuatro Oh Me gusta El color Número 4 También Tenemos a Rafael Desde su debut En Soul Calibur 2 No ha fallado En la franquicia Aunque no me gustó Mucho lo que hicieron Con Rafael Este A partir del Bueno no me acuerdo Si es del 3 o el 4 Que lo convierten En un vampiro Pero bueno Esa es la historia De Rafael Boldo Ha estado En todas las entregas De Soul Calibur Desde su debut En Soul Edge Déjenme decirles De que hay una rivalidad En Soul Calibur Entre franceses Y estadounidenses Todo empezó Cuando los franceses Fueron a Estados Unidos Y perdieron Bueno ni ganaron Y los estadounidenses Fueron a Francia Y terminaron Ganando con Boldo Desde entonces Está esa rivalidad Entre franceses Y estadounidenses En Soul Calibur Les digo Boldo es uno De los personajes Un poco más difíciles De saber Su patrón de ataque Quien use a Boldo Es letal Tenemos a Amy Que En Moro de Jugarora Hizo su debut En Soul Calibur 3 Pero La conocemos Desde Soul Calibur 2 En el intro Donde ayuda A Rafael A escapar De sus perseguidores Al igual que Rafael Es Muy buena Con el Con la Con la Con la espada O mejor dicho Con el florete Creo que así se llama Ese tipo de espada Okidoki Perfecto Y el segundo Personaje Invitado En esta serie O Guess Character Como se dice Como se dice En inglés A 2B Del juego Near Automata Y solamente Tiene dos colores El color principal Que es negro Y aquí La tenemos En su segundo Color Que es blanco Me gusta un poco Un poco más El negro Y la última Personaje Del DLC Del primer Season Pass Porque ya fue Enunciado El segundo Ahí podrán ver Mi reacción Al segundo Season Pass Y también A la acción Del Del trailer De Cassandra Aquí la tenemos Ese es el color Principal Con el que nos Es presentada Este es su segundo Color Que por cierto Me gusta Este negro Ese como Un poco azul Entre azul Y Púlpura Ese negro Dorado Y la tenemos Con este Rojo Y cabello Plateado Ojos rojos No mucho Me gusta Eso Y aquí La tenemos Como la hice En el gameplay Con los colores Originales De Soul Calibur 2 Desde que hizo Su debut Azul Blanco Y Detalles rosados Y bueno Señores Aquí Aquí está Aquí les he presentado Este video Donde Están los personajes En el menú principal O en el menú De selección Perdón Los diferentes colores De los trajes Que pueden ser seleccionados Y bueno Espero que les haya gustado Este video Y los espero A la próxima Chao A la próxima Chau Gracias.